Si te fugas al mar la mer, a mar como larvas Si te fugas al mar la mer, a mar como larvas Tu tilsa le arranca la lengua, banco apoyado entre pezones Escamosos erizos rompen las hojas del calendario Si te fugas al mar la mer, a mar como larvas Si te fugas al mar la mer, a mar como larvas No distingo un eclipse de sol de un eclipse de luna No distingo el oriente del poniente Con recanto me traiciona la imaginación Amar como larvas Amar como larvas Amar como larvas Amar como larvas Camas el tiempo para el ahogado Los juguetes se alejan jugueteando Péndulo comestible para los peces O quedada blanqueada Si te fugas al mar la mer, a mar como larvas Si te fugas al mar la mer, a mar como larvas Los dedos no pueden apretar Le evita el tiempo para el ahogado Le evita el cuerpo en un poroso orgasmo Si te fugas al mar la mer, a mar como larvas Si te fugas al mar la mer, a mar como larvas Si te fugas al mar la mer, a mar como larvas Sobre abanicos y sobre litros Sobre relojes petrificados Resuelve, resuelve su conciencia Si te fugas al mar la mer, a mar como larvas Si te fugas al mar la mer, a mar como larvas El alma no abandona el seno medusa Medusa, medusa sereno movimiento Si te fugas al mar la mer, a mar como larvas El alma no abandona el seno medusa Si te fugas al mar la mer, a mar como larvas Si te fugas al mar la mer, a mar como larvas